Conociste a alguien y todo parecía ir de maravilla, se llevaban bien, sí había chispa y de repente, sin decirte nada, simplemente desapareció. Entonces, este video es para ti. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. El día de hoy quiero compartirte un secretito que te ayudará a que esa persona siempre quiera estar a tu lado o que nuevamente atraiga su atención. Y no, no es nada de brujería por si te lo estabas preguntando, es algo que está totalmente en tus manos, así que acompáñame. Pero no sin antes recordarles que ya están activas las membresías en el canal. Vamos a estar haciendo un en vivo privado todos los domingos únicamente para los miembros del canal donde podré ayudarte de manera más personalizada para que me cuentes con detalle ese problema que te está quitando el sueño y encontremos la solución. Únicamente 149 pesos mensuales por 4 en vivos es un regalo. Literalmente ninguna consulta les costaría eso, así que no sé qué estás esperando. Pero bueno, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño para yo saber que estuviste aquí presente. Ya sabes que si al final el video no te convenció, regresas, me lo quitas y no pasa nada. Pero pónmelo porque luego se te olvida. Y si aún no te has suscrito, suscríbete porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor que estoy segura no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Estoy segura que todos hemos pasado por esta situación en algún momento de nuestra vida donde conocemos a una persona, nos llama la atención y cuando comenzamos a salir nos damos cuenta que nos llevamos súper bien, que tenemos muchas cosas en común, que congeniamos bien y sí hicimos click. Pero cuando notamos que todo va mejor de lo que esperamos, de repente nos deja de hablar sin ningún tipo de explicación. O sea, nos gustea. No me dejarán mentir que es una de las sensaciones más feas porque dices, bueno, pues ¿qué pasó? Si yo pensé que todo iba perfecto, nos llevábamos súper bien y únicamente te quedas con un signo de interrogación en la cara porque no tienes ni idea de qué sucedió. Pues bueno, primero que nada tenemos que entender que nadie está exento de vivir esta situación y así como muchas veces la otra persona va a tener la culpa, en muchas otras nosotros podríamos ser los culpables de haber dicho o hecho algo que le molestó o que le incomodó a esa persona y simplemente decidió alejarse. Es por eso que quiero que repasemos las cosas que no deberíamos de hacer cuando estamos saliendo con alguien o cuando acabamos de iniciar una relación. Número 1. Aléjate del drama. Todos queremos a una persona que nos sume y no que nos reste. Una persona que nos impulse a seguir creciendo, con la cual nos sintamos seguros, nos sintamos bien y que disfrutemos su compañía agradable y sobre todo positiva. Y no de alguien que todo el tiempo nos esté reprochando cosas, nos esté criticando o simplemente nos esté contagiando su mala energía. Por eso olvídate de los chantajes, de los reproches, de la crítica y todo el veneno que también nosotros le podemos inyectar a otra persona. Porque no te servirá de nada. Al contrario, únicamente lo estarás orillando a que salga corriendo muy lejos de ti. Nada más piensa a qué persona le gusta sentirse como un esclavo asfixiado o como si estuviéramos en una jaula. Así que no hagas lo que no quieres que te hagan. Dos. No tomes un papel que no te corresponde. Compórtate como quieres que te trate y no lo contrario. Si lo tratas como si fueras su mamá y constantemente lo estás regañando, lo estás corrigiendo, adivina qué. Te vas a tratar como su mamá. Y puedes estar segura que eso eliminará todo tipo de atracción hacia ti. Así que antes de cualquier cosa entiende que no te corresponde a ti corregirlo. Y número tres. Entonces, respétate. Cuando tratas de manipularlo, chantajearlo o amenazarlo de que si no mejora, de que si no hace algo lo vas a dejar o incluso serías capaz de hacerte daño, lo único que le estás mostrando es tu necesidad. Y el sentimiento que esto le provocará será lástima. Nadie en su sano juicio y ninguna persona con amor propio amenazará con su vida, con su salud o su bienestar únicamente para retener a otra persona. Lo único que pasará por su mente es decir, pobrecita o pobrecito, no tiene nada de amor propio y su autoestima está por los suelos. Pero ni siquiera esto será suficiente para que se quede a tu lado. Así que no lo hagas. Te puedo asegurar que todo terminará muy mal. Y ahora sí, teniendo claro qué es lo que no debemos hacer para estropear la relación, qué es lo que sí deberíamos de hacer para que esa persona no se canse de vernos, de hablar con nosotros y de demostrarnos que le importamos. Porque creo que a todos nos gustaría eso en una relación. ¿O no? Cuéntamelo en los comentarios. Número uno. No lo idealices. Este es uno de los peores errores que podemos cometer cuando estamos conociendo a alguien o cuando ya iniciamos una relación con esa persona. Al hacer esto, no te permites conocer o ver a la persona realmente como es. Únicamente estás poniendo el ideal que tienes de esa persona y tú te estás creando una historia en tu cabeza que muy probablemente no se adapte a la realidad. ¿Y adivinas qué pasará? Cuando te des cuenta de que esa no es la realidad, te llevarás una gran decepción. Está muy bien que todos tengamos una idea clara de lo que buscamos en una persona, en una pareja y tener muy establecidos nuestros estándares y la lista de lo negociable y lo no negociable. Porque algo que tenemos que tener en claro es que nadie es perfecto. Pero hay cosas que podemos tolerar, hay cosas que podemos pasar y cosas que en definitiva no podemos permitir. Pero el tener esto claro no quiere decir que cada persona que conozcas lo tienes que ver de la manera que tú quieres. Pues lo único que lograrás es perder mucho tiempo. Lo mejor es que no vayas con ningún tipo de expectativa y le permitas y te permitas conocerlo tal cual como es. Si se adapta a tu lista y a lo que estás buscando, maravilloso. Pero si no es así, únicamente dirás ok, esta persona no se adapta y cada quien para su casa. Pero no quedarás con esa sensación de pérdida y de decepción. Dos, no busques a tu media naranja. Tú ya eres la naranja completa. Una pareja es para vivir aventuras, para crecer juntos, para experimentar cosas nuevas y apoyarse el uno al otro. No para esperar que esa persona te complemente. Porque si inicias una relación desde este pensamiento, ya iniciaste con el pie izquierdo. Esto es algo que tenemos que tener muy en claro antes de iniciar cualquier relación. Tres, sé congruente con lo que buscas. No podemos pedir una persona extraordinaria si nosotros no tenemos nada que ofrecer. Si nunca nos hemos preocupado por cultivar nuestros valores, nuestro amor propio, nuestro crecimiento en general, no pidas lo que no puedes dar. Para obtener eso, tienes que convertirte en la persona que quisieras tener a tu lado. Así es como funciona esto. Anota esto en la parte de los comentarios para que no se te olvide. Cuatro, ama desde la libertad, no desde la necesidad. No busques controlarlo o controlarla. No es tu mascota. El que lo andes cuidando constantemente y todo el tiempo, no evitará que esta persona te traicione si es lo que quiere. Eso no depende de ti, no está en tus manos. Depende de los valores de esa persona. Así que, ¿cómo para qué martirizarte antes de que ocurra? Permite que esa persona te elija y no que se quede por obligación. Cinco, no renuncies a tus sueños. Muchas veces, cuando comenzamos a salir con alguien, empezamos a dejar nuestros proyectos de lado y los dejamos en un segundo término por darle prioridad a esa persona. Pero ese trato y esas atenciones es algo que se gana. Si haces esto, lo único que pasará en el futuro es que culparás a esa persona por no haber logrado lo que querías. Cuando esa fue tu decisión. Las personas que defienden sus sueños y que no renuncian a ellos por nada son magnéticas. Porque son personas auténticas y esas no abundan. Al transmitir que tienes claridad en lo que quieres y en lo que buscas, las personas se dan cuenta que si estás con ellas es por elección y no por necesidad. Por lo tanto, lo valorarán muchísimo más. Seis, exactamente lo mismo que te acabo de mencionar, pero a la inversa. No busques cortar sus alas. Aliéntalo a crecer. Una vez más, no lo quieras desde la necesidad. Quierelo desde la libertad. Que sienta que estás ahí para apoyarlo y para verlo crecer sin querer frenarlo porque esto te dé seguridad. Simplemente entiende que cada uno tiene su vida y aunque inicie en una relación, esto no tiene por qué cambiar. Cuando iniciamos una relación es importante que tengan su tiempo juntos, sí, pero también que tengan momentos individuales y momentos con sus amigos y su familia. Esto no tiene por qué cambiar y esperar que tu pareja vaya contigo a todos lados. Si logramos reunir todos estos puntos trabajándolo en nosotros mismos, será muy difícil que alguien no se sienta atraído hacia ti. Y en el fondo sientes que realmente ocurrió algo que hizo que se alejara, entonces quizá valdría la pena que hables con esa persona y le preguntes si ocurrió algo que le molestó o que lo incomodó. Pero no se lo preguntes en forma de reclamo. Pregúntaselo de una manera abierta, interesada en el tema para ver si pueden hablarlo o buscarle una solución. Recordemos que nunca estamos exentos de también nosotros meter la pata. Esto le mostrará tu madurez para arreglar los problemas y notará que no buscas un culpable sino una solución. Verás cómo su actitud cambia instantáneamente. Pero ojo, si aún así notas que esta persona no tiene ningún tipo de interés por solucionar las cosas, entonces es momento de soltar. Cuando ya hicimos lo que estuvo en nuestras manos y esto no funcionó, no podemos quedarnos estancados en esa situación. Tenemos que entender que simplemente esa persona no era para nosotros, no está lista para iniciar una relación o simplemente no quiere hacerlo. Hay un principio universal y quiero que lo anotes para que nunca lo olvides. Nada tiene significado en esta vida excepto el que tú le das. Nunca vuelvas parte de ti los problemas externos. Por ejemplo, es muy usual escuchar a las personas ¡Ay, es que mi pareja me engañó! No, tu pareja no te engañó. Tu pareja engaña en general, miente. Esa persona no tiene valores y eso no tiene nada que ver contigo. No lo hagas personal. Alégrate que pudiste darte cuenta y que aprendiste algo nuevo. No te estanques ahí. Y bueno amores eso es todo por el video de hoy. Por favor no olviden darle un ojito a las membresías. Yo sé que no se las he mencionado mucho y recibo muchas preguntas que cómo se pueden unir y es muy sencillo. En cada video en la parte de abajo donde dice suscribirse a un ladito hay un botón que dice unirme y ahí van a ver las dos opciones que están que es la VIP y la Superstar que en la segunda es donde les voy a aportar mucho más valor únicamente con una cuota súper chiquita al mes que en cualquier cosa te lo gastas en un momento. Así que échale un ojito porque ahí me podrás platicar a detalle cualquier problema que tengas porque somos un grupo mucho más pequeñito y así puedo ver sus mensajes y darles una atención más personalizada. Así que como siempre amores cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto ¿estás de acuerdo? ¿te ha sucedido? lo vas a implementar o lo que tú quieras contarme yo encantada de leerte ¿sale? Los veo para el próximo video y les mando un beso enorme hasta la próxima chicos bye